Fizzles Suena mi canción y me pongo bien satamala y quiero darle Hasta abajo sin miedo con mi bandida es que pa' luego es tarde This is the remix Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce Oye, estás soltera y quiere roce Pide que la toque, toque, toque O, 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 ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Dile al DJ que me ponga la de otro trago Con la que canta sexy que se quede que yo le pago Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidándola, espérame la peli Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada Donde están las solteras y los que fuman marihuana Y aunque de aquí me gusten no me voy hasta mañana Y si nos vamos es pa' un hotel todo el fin de semana Porr Si y no pares Se te sube el traje y el booty se te sale Tres de la mañana tú y yo somos iguales Tratan de invitarte pero no, no le sale No, no le sale Tres de la mañana tú y no le sale Donde están las nenas que se van a tobar Las que bellaquean las que colaboran Las que lo toquean como a cien por hora Y si mira la hora Ojalá que nunca pare El DJ de sonar pa' que siga el baile El dice que termina las tres Pero yo le pagué pa' que siga las diez Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile El dice que termina a las tres pero yo le pagué pa' que siga a las diez Que se reporten todas las mujeres solteras que sin freno van a janguear Salí matando con la combita cuicartera si se te olvidó soy la criminal Ponte, dale, ponte nene que es mi jumper a ti te tiene mal Ponte, dale, ponte que este booty rompe no vaya a lucir mal Dale, pontele detrás y agárrale el pantalón Que ese booty esta noche yo no le voy a dar perdón Así que ponte la tuya, dale a pie a estas nena En la disco hay mucho pero solo tú me llenas Y yo sé que esto es puro vacilón Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile El dice que termina a las tres pero yo le pagué pa' que siga a las diez Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile El dice que termina a las tres pero yo le pagué pa' que siga a las diez Estación en su vehículo que el party no acaba te lo digo yo Vamos DJ repítelo una sí, una no, una sí, una no Dale mami muévelo, hazte dueña del terreno Que ahorita me adueño yo y te sueno como viernes de estreno Te la tiro pa' que bailes, pa' que te sueltes si no bailes sola Oh no, tú no eres bobana, bebé y no perdona Free, free, freaky tona Ponce la DJ, ella ya todo el mundo la conoce Hoy está soltera y quiere roce Quiere que la toque, toque, toque Oh ah, dónde está la nena que se va, 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 va Van a toa, van a toa, oh ah, dónde está la nena que se van a toa Dale mami muévelo, va, va, van a toa, va, va, va Dale mami muévelo, dónde está la nena que se van a toa Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile